¿Listo, eh? Tiene. Regalo para niño o niña. Que sea juguete. Niño o niña, niño o niña. Juguete. Juguete. Bueno. Juguete creativo, bueno. Juguete, un juguete. Que sea sorprendente para la niña o el niño. Por... Por menos de 10 lucas, ahora ya. Por menos de 10 mil pesos el desafío para Tomás Cancini y Polo Ramírez. El mejor juguete por menos de 10 lucas. Vamos, que corre el tiempo, muchachos. Por menos de 10 lucas. Oh, que está buena. ¿Cuánto vale esta? 7.990. Oh, me gustó. Me gustó. Me vuelve no con las pistas de auto. ¿Qué otra cosa podría ser? Apure. 35 segundos. Nacho Pop por 2 lucas. Quedan 35 segundos. Ah, maravilloso. Mira. ¿Cuánto vale este? 9.990. Este me gustó. Este me gustó. Y este es, mira. Este me gustó. Este me gustó, señores. Este me gustó. Excelente. ¿Cuál es mejor? Miren, me llevaría a Chito Pop por el castillo o este. Ah, bonito ese. Pero está mucho mejor este otro regalo. El castillo por la casita. 10 segundos. ¿Cuál dice usted? ¿Cuánto vale este? 6, 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. Se acabó el tiempo, señoras y señores. Aquí está Tomás Cancino. Vamos a comenzar con Tomás Cancino. Tomás Cancino. Regalo para Niña o Niño por menos de 10 lucas. Ustedes se preguntarán, ¿qué miércale es esto? ¿Qué es? Esto se instala al televisor y funciona como un data. Funciona, por ejemplo, lo pueden poner a la pared, pero la gracia es que es una consola. Se puede ocupar con este joystick, pero también con las manos. O sea, así como lo es la Nintendo Wii. Ah, y de esto nos dicen que lo dejan a 6,000 pesos. No. Ojo, a 6,000 pesos. Y cuál es lo importante de todo es que, por ejemplo, es unisex. Lo pueden ocupar los niños, las niñas, los primos, los amigos, el papá, la mamá, la familia completa. Es tremendamente entretenido. Un proyector videojuego, donde además se puede ocupar por las manos sin la necesidad de poder tener un control. A solamente 6,000 pesos. Ok, perfecto. Y podemos comprar por 3 lucas, 9,90, la toalla para secar a Tomás Cancino. Eso. Gracias. Polo Ramírez, por menos 10 lucas. Juguete para niños y niñas. Por menos de 10 lucas, yo les tengo una alternativa para niños y una alternativa para niñas. Muy buena. Los precios acá están con un 50 y hasta un 60% de descuento. Así que, por ejemplo, esta pista de auto con malabarismo, con maniobras, con vueltas, con loops. ¿Ya? Mira, loops de 3,60 y con varios loops de 3,60. Estaba originalmente a 14,990 y está ahora a... ¿Qué domina? 9,990. 9,990. 9,990. Por menos de 10 lucas, una excelente pista con loop para sus autitos. Y para las niñitas, mira, esta casa que tiene un montón de cositas. Es la casa, por supuesto. Y también está la familia completa. Está cada uno de los muebles. Martín, a ti que te gustan las decoraciones. Esto yo creo que es ideal para ti o para tu niñita. Y esto estaba original a... 14,990. Y está a 9,990. Esas son nuestras mejores alternativas aquí en D-Makes para niños o niñas por menos de 10 lucas. Mira, esto yo, para ser bien claro, encuentro que los dos regalos son impresionantes. Ahí están, sí. Son muy buenos, por menos de 10 lucas. Quedan como rey. Yo estoy declarando un empate en este minuto porque no sé por cuál decidirme. Pero creo que va a decidir nuestro público en Twitter. A ver. ¿Les parece? Muy bien. Nuestro público en Twitter, redoble de tambores. Redoble de tambores. Ahí está, 85% para Polo Ramírez, 15% para Tomás Cancino. ¡Gana Polo Ramírez! Los mejores regalos. ¡Felicitaciones! ¡Ganador indiscutido de la mañana, Polo Ramírez! Ahí está la votación. ¿Quién tiene los mejores datos navideños? Polo Ramírez con un 85%. ¡Excelente, muchachos! ¡Excelente! Nos vemos más ratito.